Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender cómo enfrentar a dos de las variantes más temidas cuando jugamos la siciliana, como vendrían siendo el Gambito Morra y la variante Alapi. Lo bueno de este video es que vamos a utilizar la misma variante contra ambos sistemas. Vamos a llegar exactamente a la misma posición, por lo tanto vamos a matar dos pájaros de un tiro y con solo la mitad de estudio vamos a conseguir excelentes resultados contra ambas variantes. Entonces primero voy a mostrarles qué es el Gambito Morra y qué es la Lapin. Primero la Lapin es la jugada c3 tratando rápidamente de controlar el centro con d4 y el Gambito Morra es la jugada d4 y tras peón por la jugada c3 sacrificando un peón a cambio de desarrollo. Normalmente lo que busca el blanco es que si peón por, caballo por y el blanco tiene bastante libertad para sus piezas, aunque debo decir que esta posición se considera buena para las negras desde el punto de vista de la teoría, solo que es una variante bastante peligrosa y creo que a nivel de aficionado hay que tenerle cierto respeto. Igual yo creo que si se puede profundizar bastante conviene aceptar el Gambito Morra. Lo que yo les voy a recomendar hoy es un sistema que funciona contra ambas, que es la jugada caballo f6. Caballo f6 contra la Lapin ataca el peón de e4 y obliga al blanco a avanzar el peón ya que las blancas no tienen ninguna buena manera de defenderlo en vista de que la idea del blanco es hacer d4 y ahora hacer d3 sería ir en contra del espíritu de la variante. Por lo tanto avanzar el peón es lo natural, lo cual nos deja la buena casilla para el caballo en d5. El blanco sigue con d4 y ahora tenemos que jugar c por d4. Este sería el orden que utilizaríamos a través de la Lapin. Si las blancas empiezan con el Morra, por ejemplo d4, peón por, c3, lo que tendríamos que hacer es caballo f6 ahora. En este momento si las blancas defienden el peón con el alfil en d3, pues llegarían a una versión muy mala del Morra ya que tras peón por, caballo por. Este alfil normalmente en el Morra busca ubicarse en la casilla c4, entonces realmente sería una versión muy mala para las blancas donde habrían perdido un tiempo en una variante donde los tiempos son muy muy importantes y considero que las blancas prácticamente no tendrían compensación en esta posición. Es simplemente un peón de menos. Por lo tanto, el blanco no tiene más remedio que avanzar el peón y tras caballo d5 llegamos a nuestra posición principal de estudio. A partir de esta posición vamos a empezar a estudiar y a ver un poco todas las alternativas. Y primero me gustaría hablar sobre las tres alternativas que tiene el blanco en esta posición. Por cierto, hay que decir una cosa importante y es que si vamos por el orden de Alapin, las blancas también tienen alternativas en la jugada anterior. Por ejemplo, en esta posición que se produce, se los repito para que lo tengan claro, tras estas jugadas, el blanco también podría jugar caballo f6 y tras caballo c6 jugar por ejemplo alfil c4 sin avanzar el peón de d4. El problema de esto es que dejaría el peón de e5 un poco desconectado del resto de sus peones y las negras podrían aprovechar esto con caballo b6 atacando al alfil, alfil b3, c4, jugada importante. Ahora el peón de d, cuando venga d4 vamos a capturar al paso, lo cual seguiría dejando al peón de e5 débil y tras alfil c2, dama c7, atacamos la debilidad y tras dama e2 una jugada maravillosa que es g5 buscando cambiar un peón lateral por un peón central. En esta posición, si las blancas capturan el peón de g5, tranquilamente dama por e5 y las negras ya tienen una cierta ventaja en la posición incluso porque tenemos un gran dominio central con peones y las blancas capturaron un peón que realmente es muy poco importante y nosotros capturamos el peón más importante de las blancas. Otra opción que puede tener el blanco acá es por ejemplo h3 pero entonces un poco más de lo mismo, alfil g7 atacamos el peón central y tras enroque, caballo por e5, caballo por g5 ganamos un peón central a cambio de un peón lateral solo que en esta posición tenemos que tener un poco de cuidado porque el blanco está obteniendo un desarrollo muy peligroso pero acá tenemos una jugada muy muy interesante que es la jugada dama c6 con la idea de controlar la casilla f3 y molestar a este caballo con un posible h6 entonces ahora si el caballo, por ejemplo, captura el peón de h7 las negras tienen esta gran jugada, caballo d3 obstruyendo la defensa del caballo que sería el alfil y si alfil por d3 podríamos seguir tranquilamente peón por d3, dama por d3, dama h6 y podemos ver que el caballo de las blancas se queda encerrado o sea que el peón de h7 no parece un peón que las blancas puedan capturar lo que normalmente van a ser las blancas en este tipo de posiciones bueno, también podríamos capturarlo con el alfil aquí es bastante importante recordar esta idea con negras que es sacrificar la calidad traer la dama g6 atacando el caballo f4 contraatacando y ahora, por ejemplo, caballo d3 y la posición de las negras me parece absolutamente brutal porque a pesar de tener calidad de menos el caballo h7 está muy mal colocado ahora las blancas evidentemente tienen que sacarlo pero lo más importante es que este caballo paraliza completamente el desarrollo del flanco dama de las blancas así que un sacrificio muy al estilo de Mijail Tal donde tenemos calidad de menos pero no dejamos que las piezas del rival se muevan en lo absoluto o sea que esto es una posición que tras una jugada como d6 alfil f5 consolidando este caballo me encanta para jugar con piezas negras creo que las negras tienen incluso las mejores perspectivas ya porque el blanco va a pasar muy mal rato en desarrollar estas piezas sobre todo el alfil y la torre o sea que es muy muy complicado entonces como pueden ver la jugada h3 y la jugada caballo por g5 no son muy peligrosas otra opción que tiene el blanco es e6 sacrificando el peón para intentar ahora capturar el peón de g5 y es verdad que en esta posición tenemos los peones doblados pero de nuevo el predominio central que nos generan estos peones es muy muy importante y podríamos llegar a una posición de este estilo dama por rey por e5 quitándonos los peones doblados y las negras tienen buen juego en este final donde probablemente nuestra idea sea poner el alfil en esta diagonal y la torre en la columna en un futuro y presionar al punto g2 entonces me parece que esta variante no es nada que temer entonces normalmente el blanco lo que va a jugar es d4 y tras peón por d4 vamos a tener tres direcciones distintas por cierto la variante que acabamos de ver cuando el blanco utiliza el orden de morra no puede llegar o sea cuando el blanco utiliza el morra solamente puede llegar a esta posición y en esta posición tres variantes distintas para el blanco caballo f3 que es una jugada flexible todavía no recupera el peón de d4 pero en vista de que este caballo está indefenso el blanco cuenta con que en las próximas jugadas lo va a poder recuperar luego la jugada que recupera inmediatamente el peón peón por d4 y la jugada que recupera inmediatamente el peón solo que con la dama dama por d4 estas son las tres opciones y si les parece vamos a empezar con dama por d4 que es un poco la más floja para las blancas y también la más dinámica para el negro porque tras e6 estamos ya preparados para sacar el caballo y ganar un tiempo a la dama las blancas desarrollan su caballo caballo c6 ataca a la dama y dama e4 lo que buscan las blancas en esta posición es mantener fuerte el peón de e5 y sobre todo cuentan con que la dama pueda quedarse en la casilla e4 que es una casilla donde si no atacamos a esa dama pues en un futuro va a poder ser una pieza muy fuerte combinada con un alfil en d3 porque nos va a generar amenazas de mate en h7 entonces es muy importante meter la jugada f5 en esta posición atacando a la dama dama e2 y fíjense como ya la dama obstruye el desarrollo de sus propias piezas por cierto hay que decir que peón al paso tampoco representa un problema para las negras ya que tras caballo por atacamos la dama dama e4 y por ejemplo d5 pillando el centro vamos a desarrollar rápidamente con alfil d6 en roque corto la torre va a tener la columna y esto es una posición de escándalo para las negras incluso con clara ventaja negra entonces la mejor opción vendría siendo mover la dama y dama e2 parece la mejor casilla y el problema ahora es que este alfil tiene dificultad para desarrollarse ahora podemos hacer una jugada como dama c7 esta jugada me encanta porque le pone presión al peón d5 ahora la dama y el caballo están forzados a defender el peón eso evita que el blanco haga jugadas de desarrollo como dama c2 para sacar el alfil porque entonces el peón d5 caería y traje una jugada como g3 que vendría siendo la manera natural de desarrollar este alfil la jugada b6 el alfil se va a ir de esta diagonal nosotros dejamos nuestro alfil listo para aprovechar la diagonal donde además está la dama y traje alfil g2 caballo b4 excelente jugada esta jugada aprendansela porque estoy seguro que les va a dar muchos puntos amenazamos alfil a6 y fíjense lo que me gusta de este repertorio las variantes que hemos visto hasta ahora y es que normalmente en el alaping o en el morra es el blanco el que busca tomar la iniciativa o incluso sacrificar material para tomar la iniciativa pero en este repertorio que estamos viendo hoy nosotros con negras vamos a pasar a tomar la iniciativa y vamos a ser nosotros los que vamos a tener mejores posibilidades de ataque en la mayoría de los casos caballo b4 amenaza alfil a6 y acá vemos otra de las ideas de dama c7 el alfil de c1 está tocado por la dama de manera indirecta no puedes capturar el caballo porque dama por c1 ganaría la partida entonces ¿qué tiene que hacer el blanco? tiene que hacer c4 para cerrar la diagonal del alfil igual le hacemos alfil a6 y luego de b3 la jugada b5 y hasta acá les voy a recomendar que que memoricen esta variante porque ahora estamos capturando el peón de c4 no puede capturar el caballo de d5 porque le cae el alfil no puede capturar el peón de b5 porque le cae el alfil y el peón de c4 estamos ejerciendo una gran presión y si el blanco por ejemplo se enroca simplemente peón por c4 y va a tener grandes problemas por esta diagonal ahora estamos amenazando jugadas como c3 o peón por b3 y el blanco sin duda alguna le queda mucho mucho sufrimiento y bueno podemos ver que la variante dama por d4 no es ningún problema solamente tenemos que recordar estas ideas sobre todo este b6 me parece súper importante con caballo b4 y alfil a6 es extremadamente fuerte y creo que el jugador de blanca sin duda alguna va a sufrir se va a sentir muy incómodo bueno ahora vamos a pasar a la segunda variante más importante que vendría siendo la variante de peón por d4 una variante que no es tan ambiciosa como caballo f3 creo que caballo f3 es un poco más ambiciosa pero bueno hay que conocerla y por suerte para nosotros es una variante muy fácil de memorizar porque tenemos que hacer d6 y caballo c6 cuando las blancas defiendan el peón que es lo que van a hacer prácticamente siempre con caballo f3 y ahora caballo c6 ahora las blancas este caballo de d5 buscan atacarlo con alfil c4 y tras caballo b6 ahora tenemos nuestra primera posición donde hay opciones múltiples alfil b3 manteniendo el alfil en la gran diagonal y alfil b5 ¿cuál de las dos me parece que requiere más teoría? alfil b3 alfil b5 es muy fácil porque contra elfil b5 lo que hacemos siempre es capturar si el blanco captura con peón está peor porque le hacemos dama por y por ejemplo un alfil g4 y luego podemos seguir con el roque largo tenemos desarrollo el peón d5 es débil el rey blanco está en el centro este alfil lo podemos fiat-chetar o sea realmente me parece una variante súper inferior entonces normalmente el blanco lo que intenta es tomar con caballo y tras alfil d7 caballo por dama por el blanco se enroca y tras una jugada como e6 por ejemplo bueno el blanco también en lugar de enroque puede empezar con caballo c3 puede ser caballo c3 primero o puede ser primero enroque es lo mismo en cualquier caso porque luego la próxima jugada va a ser caballo c3 y si empieza con caballo c3 luego la próxima jugada va a ser enroque o sea realmente aquí el orden no importa tanto me parece una jugada muy precisa torre d8 presionando directamente el peón de d4 ¿por qué me parece tan precisa? porque forzamos al blanco a hacer alfil e3 y este alfil de las blancas pierde un poco la flexibilidad ya que si empezamos con alfil e7 las blancas pueden tener algunas ideas como dama g4 y este alfil puede venir h6 y podría llegar a ser peligroso en algún caso incluso primero alfil por c6 y luego alfil h6 y como pueden ver esto es una posición que da miedo porque tenemos a la dama y al alfil apuntando al punto g7 se sabe que desde el punto de vista teórico es una posición factible es una posición viable para las negras no pasa nada pero yo prefiero jugar un poquito más preciso y empezar con torre d8 obligando alfil e3 y ahora si desarrollamos porque tras dama g4 enroque y ya el alfil blanco está en una posición inferior y en este tipo de posiciones yo tengo una idea bastante interesante y es que vamos a suponer que el blanco hace torre d1 defendiendo el peón ¿cuál es la idea? tirar el peón de f con f5 y esta idea es extremadamente peligrosa para el blanco por ejemplo si el blanco mueve la dama a f3 f4 y ahora el alfil si viene a la casilla d2 ya tenemos caballo por d4 ganando un peón en vista de que nos están atacando la dama pero nosotros también si comen dama comemos la dama con jaque tienen que recapturar capturamos con torre y tenemos gran ventaja porque tenemos un peón de más además de los peones doblados y una buena posición entonces el blanco ya tiene que irse con el alfil a una casilla como c1 y en esta posición podemos capturar el peón de d4 por el mismo tema táctico la diferencia es que ahora el blanco tiene cierta compensación porque el caballo está clavado por ejemplo dama e4 dama d6 y podríamos llegar a una posición como esta donde el blanco puede recuperar el peón supongamos haciendo alfil d3 atacando en h7 g6 y comer en p7 pero tras f3 me encanta la iniciativa de las negras me encanta como estamos golpeando el rey negro como tenemos todas las piezas fuera la actividad por ejemplo el caballo en d4 lo podemos sostener en algún momento con e5 es una excelente pieza de ataque el peón en f3 está rompiendo completamente la posición del rey negro o sea realmente me parece que el resultado de esta línea es muy muy satisfactorio para las piezas negras y por ejemplo si las blancas juegan con la otra torre en d1 tras f5 ahora es un poquito mejor para el blanco porque si ahora metemos f4 hay que decir que tras alfil c1 esta posición parece relativamente viable pero la torre blanca está mejor situada en la otra línea que habíamos visto había una torre en d1 y la torre estaba en a1 entonces en esta posición con la torre en f1 que puede venir rápido a la columna e o es una torre que también puede servir para propósitos defensivos el blanco está un poquito mejor situado pero es una posición que podemos también jugar aunque yo sí que les recomendaría acá en lugar de meterse en esa posición hacer una jugada como alfil f6 o como caballo d5 jugar un poquito más tranquilo caballo d5 y por ejemplo tras el cambio tomar con peón y jugar esta posición donde tenemos pareja o sea donde el blanco tiene pareja de alfiles mejor dicho pero vamos a poder presionar rápidamente el peón débil de d4 y es una posición muy cerrada donde el caballo puede luchar con bastante dignidad contra la pareja de alfiles o sea esta es una posición que realmente la podemos jugar o también podemos jugar en lugar de caballo d5 alfil f6 y mantener la posición un poco más flexible yo creo que cualquiera de las opciones es viable con negras eso ya lo voy a dejar un poco más al gusto de cada quien y lo que si les digo es que no es una variante que me preocupe excesivamente en caso de que el blanco por ejemplo capture en c6 con alfil que también me lo han hecho a veces en internet podríamos seguir alfil por caballo por peón por y esto es una posición que si es muy fácil enroque e6 caballo c3 sacamos el alfil y luego nos enrocamos y realmente esta posición no tiene ninguna ciencia es una posición donde tampoco creo que el negro tenga ninguna gran posibilidad de ataque ni nada pero el blanco tampoco y simplemente es una posición donde ambos tenemos un peón débil tenemos un desarrollo similar una posición muy igualada simplemente tenemos la casilla de 5 que es excelente nuestro alfil es bueno una posición igualada sin más el blanco tiene un poco de espacio porque el peón de d4 está un poquito más avanzado es una posición donde simplemente nos toca jugar ajedrez y que gane el mejor entonces luego está la opción alfil b3 que esta opción tiene cierto veneno porque contra peón por e5 la idea del blanco es avanzar el peón con d5 y contra caballo a5 lo cual genera una amenaza de hacer caballo por b3 y capturar el peón de d5 por ejemplo si caballo por e5 simplemente podemos capturar en b3 y luego dama por b3 dama por d5 y tenemos gran ventaja estamos cambiando damas parejas de alfiles peón de más o sea aquí tenemos una ventaja muy gratis el blanco lo que hace es caballo c3 y trata de defender este peón y acá tenemos que recordar que tenemos que comer el alfil y luego de dama por b3 importante jugada recuerdo que en una partida hice f6 tratando de defender el peón de más y sufrí por mi falta de desarrollo esta posición es muy peligrosa y debemos evitarla tanto contra el alaping como contra el morra o sea es una posición que podemos llegar en ambos casos como la mayoría de las posiciones que estamos viendo hoy y sin duda alguna creo que tanto jugadores de alaping como jugadores de morra se van a sentir muy felices aquí con blancas así que procuremos evitar esa posición en lugar de meternos en esta posición tenemos la maravillosa jugada e6 liberando la posición ahora si el blanco captura caballo por e5 ya tenemos una jugada como alfil de 6 atacando el caballo y vamos a seguir con enroque y además estamos ganando la pareja de alfiles de gratis si por ejemplo las blancas dan jaque podemos mover el rey de hecho tenemos que mover el rey y en verdad llegamos a una posición de este estilo que parece mala porque tenemos el rey en el medio pero también tomen en cuenta que tenemos parejas de alfiles que son brutales en la posición tenemos un desarrollo bastante bueno podemos ya traer la torre y la dama blanca está en una posición comprometida entonces a pesar de tener el rey en el centro temporalmente que también les digo que ese rey en algún momento puede intentar salir a ser rey g8 h6 rey h7 tenemos muchos factores que juegan a nuestro favor y sin duda alguna es una posición que yo les recomiendo con los ojos cerrados ahora el blanco no tiene muchas más opciones porque si el blanco captura de por e y alfil por te ataco la dama y tras dama b5 dama d7 el negro está mejor ya con clarísima ventaja porque ahora por ejemplo si recuperas el peón con dama por e5 el negro con una jugada como alfil b4 incluso tiene un grandísimo desarrollo se está enrocando en la próxima y si te comes el peón de g7 ya te diría mucho cuidado porque tras enroque largo tengo la columna g la columna d estoy amenazando mate en una el blanco tiene que rotundamente evitar esta línea o sea que no me metería allí si fuese blanca y bueno eso es lo que hay que recordar caballo por e6 contra esta variante nos da un juego excelente y a caballo por e5 hay que recordar que tenemos que jugar esta posición con el rey en el centro que tenemos muchos factores que lo compensan es una posición bastante igualada y bueno una línea interesante para el blanco no digo que no lo sea solo que no me parece la más peligrosa y ahora vamos a pasar a lo que si vendría siendo la variante más peligrosa con blancas que es jugar estilo gambito caballo f3 aquí el negro lo que suele hacer es caballo c6 si las blancas juegan peón por d4 ahora tras d6 simplemente estaríamos llegando a lo que acabamos de estudiar entonces el blanco tiene que jugar alfil c4 si quiere jugar algo diferente y tras caballo b6 alfil b3 y llegamos a una posición un poquito distinta de la que acabamos de ver donde hay que recordar algunas cosas importantes con negras una de las primeras cosas que tenemos que recordar es que este peón no lo queremos capturar porque si capturamos ese peón seguiría caballo por c3 y llegaríamos a una versión muy inferior del morra una versión del morra donde el peón de las blancas ya está en e5 el blanco tiene incluso más desarrollo este caballo que suele estar en el flanco rey protegiendo lo tenemos en el flanco dama fuera de juego controlado por el alfil blanco o sea realmente esta posición el blanco tiene mucho potencial de ataque nosotros tenemos que buscar terminar el desarrollo lo más rápido que podamos y la jugada de 5 lo consigue de manera excelente ahora si las blancas capturan cxd4 esto es muy fácil porque tras alfil g4 tenemos una posición de francesa solo que con el alfil por fuera de la cadena de peones y además con el alfil blanco en la diagonal incorrecta que normalmente esta tiene que ser la diagonal es verdad que en algún momento lo pueden tratar de llevar el alfil a c2 pero de momento tenemos un caballo b4 atacando el alfil nuevamente o sea una posición de francesa muy preferible para el negro donde vamos a jugar con e6 terminar el desarrollo y presionar d4 ese es nuestro plan así de fácil jugar en el flanco dama este caballo puede saltar a c4 en algún momento el peón de a puede avanzar pero lo primero es terminar el desarrollo y enrocar una posición extremadamente fácil también tenemos que tomar en cuenta las rupturas f6 hay distintos planes pero en cualquier caso posición con ligera ventaja negra ya o sea esto es una posición que las blancas sinceramente van a evitar acá lo que normalmente el blanco suele hacer es e por d6 y tras dama por d6 seguir con este estilo de juego de desarrollo y hacer enroque corto muy muy interesante una jugada que es un poco una jugada de espera para ver que hace el negro porque el negro podría estar tentado a por ejemplo una jugada como mira alfil g4 tiene muy buena pinta pero entonces te meten alfil por f7 aprovechan que el alfil está sin defensa y que la dama lo está mirando y si rey por f7 caballo g5 jaque esa es la idea alfil por f7 atraer el rey a esa casilla y luego va a seguir dama por g4 con gran ventaja cuidadito con este truco mucho cuidado entonces donde tenemos que desarrollar el alfil es importante no hacer una jugada como e6 porque si hacemos e6 nos hacen peón por y este alfil se queda como una pieza triste una pieza muy muy mala en la posición y esto es algo que yo les recomendaría evitar entonces hay que hacer alfil e6 primero buscando el cambio de alfiles para luego buscar meter este e6 y acá vamos a estudiar dos opciones con blancas la primera opción es el cambio y la segunda opción es el desarrollo dinámico con caballo a3 vamos a empezar con el desarrollo dinámico con caballo a3 cuya idea es venir el caballo a b5 rápidamente por lo tanto esto da un miedo tremendo como reaccionamos en esta posición lo primero que hacemos es capturar el peón ¿por qué? porque al capturar el peón ganamos un tiempo al ofrecer el cambio de damas d por c3 las blancas ahora mismo tienen dos peones de menos y tienen que evitar el cambio de damas como es lógico entonces dama e2 es la jugada más empleada alfil por b3 ahora cambiamos y ahora caballo b5 es una jugada natural intermedia en vista de que nos ataca la dama y por lo tanto las blancas van a poder recuperar el alfil en la próxima acá es importante jugar y tratar esta posición con mucha delicadeza y yo les voy a enseñar un método que tienen que recordar sobre todo tenemos que entender los peligros que tiene esta posición los peligros que tienen esta posición normalmente son en la casilla d6 y la casilla b8 ¿por qué? porque son casillas desde las cuales este caballo de b5 nos puede meter un jaque tanto en d6 como en b8 entonces ¿cuál es la mejor casilla para la dama? la casilla b8 porque controla esta diagonal evita alfil f4 esto es absolutamente clave evitar la jugada alfil f4 ahora el blanco tiene que recuperar el alfil y ahora nosotros hacemos simplemente una jugada de desarrollo como lo es e6 tratando de simplemente poner piezas en juego y enrocar ahora en esta posición lo que nosotros tenemos que aprender es como el blanco va a intentar crear los problemas y para mi existen dos métodos el método número uno vendría siendo el método de rápidamente traer el alfil a la diagonal con una jugada como g3 ¿de acuerdo? y esto es muy peligroso y de hecho yo con blancas ya les recomiendo esta idea en partidas rápidas porque es una idea que realmente en partidas rápidas parece ser muy efectiva ya que la defensa del negro es muy complicada ustedes me podrían decir bueno yo te hago caballo d5 y evito que el alfil llegue a a la casilla f4 pero entonces te hacen peón por c3 y te van a hacer c4 te van a expulsar el caballo y el alfil va a acabar llegando a la casilla f4 entonces es importante cómo tratar esta posición lo que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros debemos asegurarnos es que cuando el alfil llegue a f4 no nos ataque la dama esa es la clave entonces la jugada dama c8 es una jugada con signos de admiración y una vez que el alfil llegue a f4 entonces nosotros hacemos caballo d5 ganando un tiempo porque ahora estamos atacando el alfil y como el alfil no llegó a f4 atacándonos la dama nos da tiempo de hacer esta jugada entonces allí es donde radica la clave allí es donde radica el secreto de cómo jugar esta posición por negras en dama c8 jugada con signos de admiración por ejemplo si contra dama c8 el blanco intenta algo como torre d1 pues entonces ya tenemos varias formas de reaccionar incluso a6 simplemente atacando el caballo y como alfil f4 no nos ataca la dama estamos amenazando con capturar el caballo porque si por ejemplo la jugada a6 la hacemos aquí alfil f4 nos ataca la dama y nos toca rendirnos porque tenemos que mover la dama y entonces caballo c7 viene con hack y nos come todo entonces muy importante dama c8 ¿vale? jugada muy fina y por ejemplo caballo g5 es la otra idea del blanco que normalmente cuando la idea del alfil f4 falla el blanco va a venir con esta idea y acá por ejemplo alfil e7 dama h5 y esta es una posición donde tenemos una repetición con alfil f8 y luego alfil e7 o sea simplemente podemos repetir y como somos negras está bien eso es algo que siempre tenemos que aprender que la repetición con negras no es algo que tengamos que evitar igual les digo si en esta posición quisieran jugársela e intentar ganar podrían intentar meter c2 permite que la dama negra entre y te comen el peón de h7 y te van a comer la calidad pero por ejemplo caballo d5 te comen la calidad pero tienes un peón en séptima que es interesante y tienes caballos bien colocados el centro está cerrado tienes una posición interesante si quisieras jugar a ganar esta sería una alternativa sin ningún tipo de dudas vale entonces ese dama c8 es una de las claves cuando se trata de enfrentar a este esquema ahora que otras opciones tiene el blanco por ejemplo cambiar damas con caballo b5 esto no representaría problemas dama por torre por y torre c8 simplemente evitando el doble y esto lleva a una posición bueno pareja g6 estamos en alfil tenemos un pedoncito de menos perdón de más pero las blancas tienen cierta compensación porque nuestro peón está doblado o sea que es una posición donde yo me quedo con negra sin ningún tipo de duda pero que las blancas bueno no es que estén perdidas ni nada o sea pueden seguir jugando la partida bueno entonces eso ya cerraría nuestro análisis de caballo a3 y la otra opción es alfil por e6 dama por e6 y tomar en d4 con caballo tomar en d4 con peón lleva a una versión del peón aislado inferior ¿por qué? porque tras una jugada como dama d6 por ejemplo caballo c3 e6 es un peón aislado donde a las blancas le falta la pieza más importante en posiciones de peón aislado que vendría siendo el alfil de blancas un alfil que tiene gran potencial de ataque y que cubre las casillas alrededor del peón el peón se encarga de cubrir las casillas negras y ese alfil se encarga de cubrir las casillas blancas centrales sin ese alfil el negro va a tener mucho juego por estas casillas y además el blanco pierde mucho potencial de ataque entonces es un peón aislado catastrófico para el blanco el blanco tiene que tomar con caballo y tras caballo por tomar con dama por lo mismo que veníamos diciendo con peón no nos conviene y tras torre d8 mover la dama en h4 y acá las negras tienen una jugada que quiero que la recuerden porque es una jugada clave es una jugada que molesta mucho al blanco y es la jugada dama e2 jugada absolutamente brutal esta jugada ¿por qué es tan fuerte? porque primero amenaza torre d1 prácticamente con mate en la posición o sea torre d1 cuidado podría ser una jugada muy muy dolorosa y luego por otro lado es una jugada que molesta mucho el desarrollo de estas piezas por ejemplo ahora el alfil si sale siempre está el peón de b2 cayendo y por ejemplo el caballo puede salir por a3 pero eso no tiene un gran futuro todas estas casillas están controladas y que sigue con negras en esta posición pues simplemente terminar el desarrollo con e6 alfil e7 y simplemente disfrutar de la de la gran ventaja bueno yo no llamaría ventaja yo llamaría la gran presión que tienes sobre el blanco es verdad que tienes el rey en el centro pero por otro lado tienes mejor desarrollo ambas damas están en posiciones riesgosas pero el problema es que las piezas del blanco les cuesta mucho mucho salir esta es una posición que se puede seguir profundizando más de aquí pero en este caso yo hasta acá voy a dejar el análisis porque tampoco quiero alargarme tanto y creo que con esto tienen más que suficiente para enfrentar al morra y para enfrentar a la lapin entonces espero que les haya gustado este repertorio recuerden que voy a estar haciendo una serie de la siciliana si no han visto el primer video se los voy a dejar por aquí y nada recuerden suscribirse darle like al video dejarme sus comentarios de que les pareció o si les parece que falta algo por analizar y nada nos vemos en un próximo video quédense mucho chaito 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 chaito